Marcas y regla. Vamos a ver en esta sesión las opciones para visualizar la regla en nuestra ventana. Nos vamos a la cinta de opciones vista y aquí tenemos la sección que dice mostrar. Si yo selecciono en este recuadro regla va a aparecer la regla en sentido horizontal y la regla en sentido vertical. Recuerda que aquí en las reglas también aparecen diversos botones que me sirven para colocar la sangría izquierda, la sangría francesa y la sangría de primera línea en la regla horizontal. También aparece en la parte final la sangría derecha. En este sentido también me muestra sombreado el margen que yo defino en la configuración de la página. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho aparecen estos elementos dentro de la regla. Otra opción que tenemos es activar las líneas de cuadrícula. Aparece este cuadriculado dentro de los márgenes que es nada más referencial, no se imprime. Me sirve para distribuir mi texto, mis objetos y mis imágenes de una forma más precisa. Por lo general no lo tenemos activado pero es importante que consideres que puedes tener este cuadriculado para distribuir mejor tu documento. Lo vamos a desactivar. Otra opción es el panel de navegación. Si yo lo activo del lado izquierdo me va a aparecer esta referencia en donde me va a permitir localizar de una manera rápida alguna parte o palabra de mi documento. Vamos a cerrar el panel. Vamos a dejar únicamente activada la regla. Nos vamos a la cinta inicio y vamos a ver las marcas. Hay gente que no le gusta trabajar con marcas. Vamos a dar clic en el grupo párrafo. Tengo este botón que me muestra estos elementos que son los finales de cada párrafo o espacios en blanco. Cada que yo presiono la tecla Enter se van a generar estos renglones o espacios en blanco. Con la tecla de retroceso puedo eliminar los espacios en blanco. Cada que tengamos un fin de párrafo va a aparecer esta referencia. Me permite también ubicarme dentro de mi documento, saber cuántos espacios tengo de más o poder reorganizar mi información. También si observas entre palabra y palabra aparece un punto. Esto es cada que presionamos la barra espaciadora. Me voy a ubicar en este renglón. Si tengo activado la opción de las marcas me aparece la barra espaciadora. Puedo borrar estas marcas o espacios en blanco creados con la tecla de retroceso. Otro elemento que también puede estar visible son los tabuladores. En tu teclado aparece la tecla de tabulador. Cada que yo lo presiono va a haber un salto que yo puedo definir. Esta dimensión que aparece aquí está dada por default, pero yo puedo definir una tabulación. Las tabulaciones me van a servir para distribuir la información en mi documento. También puedo tener, por ejemplo, algún salto de página. Con la combinación de teclas control y enter se va a generar un salto de página. Si tenemos desplazado un texto en una nueva página, con esta opción de activar o mostrar estos elementos, puedo yo identificar que tengo un salto de página. Si no lo necesito, únicamente con seleccionarlo, lo puedo suprimir o borrar. Por lo general, yo trabajo con estos elementos para poder visualizar exactamente la distribución de mi documento. Otra opción que tenemos también, la vamos a ver aquí, es cómo seleccionar el texto. Con el puntero del mouse, observa que dentro del texto aparece con esta forma, que es para el modo edición. Si yo doy clic, va a aparecer esta línea vertical que me indica que ya puedo escribir, o puedo borrar, o puedo hacer alguna acción dentro del texto. En cambio, si yo coloco el puntero del mouse en el margen izquierdo, observa que al dar clic, se va a seleccionar un renglón. Si doy clic sostenido, puedo seleccionar varios renglones, a diferencia de colocar el puntero del mouse y empezar a sombrear los elementos que queremos seleccionar. Nuevamente, si yo coloco el puntero del mouse en el margen izquierdo, y ahora doy doble clic, observa que automáticamente se selecciona el párrafo. El párrafo puede tener una línea o varias líneas que lo conforman. Si damos dos veces clic, se va a seleccionar el párrafo. Si damos tres veces clic con esta posición del mouse, se va a seleccionar todo el documento. Desde el título, aquí ya lo tengo seleccionado. También puedo seleccionar todo mi texto, me ubico al inicio, con la combinación de teclas control y la letra E. Igual, seleccionar toda la información que tengo en este archivo. Selecciono la información para establecer algún formato.